¿Cómo usar el color para pintar? Características del color. Manejar y mezclar adecuadamente el color en una pintura no es cuestión de suerte o de imitar exactamente los colores de la realidad. El color tiene propiedades que necesitas conocer para usarlo con soltura. Todos los buenos artistas lo saben y las aprovechan para obtener efectos atractivos en sus obras. Desconocerlas es dejar el éxito de tu trabajo al azar o la casualidad. Este primer vídeo te enseñará a identificar los tipos de colores y sus propiedades. Se complementa con un segundo vídeo que te mostrará las combinaciones o estrategias de color más convenientes. Toda la práctica del color comienza por el conocimiento del círculo cromático, del cual surgen todas las demás combinaciones posibles de colores. El círculo se origina partiendo de tres colores, llamados primarios, porque no se pueden obtener de la mezcla de ningún otro color. Son el amarillo, el rojo y el azul. Mezclando los colores primarios puedes obtener una gama más amplia de colores llamados secundarios. Del amarillo y el rojo obtendrás la gama de los naranjas. Si mezclas rojo con el azul crearás el carmín o los violetas. Con el azul y el amarillo obtenemos la gama de los distintos verdes. Las principales características del color son Matiz Es el nombre que damos al color y que lo define. Azul, violeta, amarillo, etc. Temperatura Hay colores que nos parecen fríos porque transmiten esa sensación, los verdes, violetas y azules. Tenemos también colores cálidos ya que, por el contrario, transmiten sensación de calor. Amarillos, naranjas, rojos y marrones. Grado de saturación Cuanto más intenso es un color decimos que más saturado es. Cuanto más se acerca ese color hacia el gris decimos que está quebrado. Luminosidad Hay colores más claros y colores más oscuros. Si observas el círculo cromático verás que lo podemos dividir en dos grupos de colores, cálidos y fríos. Los colores cálidos transmiten vitalidad, alegría, calor, vida, proximidad acercan los objetos. Por el contrario, los colores fríos transmiten tristeza, tranquilidad, melancolía, frialdad, misterio y lejanía, ya que alejan los objetos. No es frecuente que un pintor emplee únicamente colores cálidos o fríos en una obra, sino que la mayoría introducen en sus trabajos una combinación de ambos. Los colores saturados son muy intensos, casi puros, sin mezclar, tal y como sale el color del tubo. Se caracterizan por su intensidad, aspecto irreal, vitalidad, luminosidad y fuerza. El principal estilo artístico que se basa en el empleo de los colores saturados es el fobismo. Los colores de la realidad y la naturaleza raramente son tan saturados. Los colores quebrados son aquellos que tienen un aspecto más apagado, con cierta tendencia al agrisamiento. Son los colores más cercanos a los colores de la naturaleza. Los puedes obtener de las siguientes formas. Mezclando un color puro con otro que puede ser marrón, negro, blanco. Mezclando tres colores entre sí. Mezclando un color con su complementario. Este es el color que se haya opuesto en el círculo cromático. Cuando se mezclan ambos, el resultado es un color quebrado. Los colores quebrados se caracterizan por su apariencia apagada, poca intensidad, realismo y aspecto natural. Cuando se abusa de ellos, creas cierta sensación de tristeza. Los colores de la naturaleza y la realidad habitualmente son quebrados. Los artistas raramente emplean en sus obras solo colores saturados. Todo lo contrario, normalmente pintan más con colores quebrados sobre los que realizan acentos de colores saturados, como puede verse en estos ejemplos. Aquí finaliza nuestro primer vídeo sobre el color. Te animamos a seguir aprendiendo a través del segundo vídeo, cómo combinar los colores. Te animamos a seguir aprendiendo aização en muchos it's called α�� Teba a seguir aprendiendo a vivir con el córido. ¡Gracias!